Así es, informaron este miércoles dos nuevos casos de cólera en el país. Según indicó el doctor Eladio Pérez, se trata de dos féminas de 45 y 33 años quienes se residen en La Sursa, sector donde las autoridades mantienen una intervención activa. Los casos de cólera con estos nuevos resultados ascienden a 10, dos casos importados y ocho en dicho sector del Distrito Nacional. Lo más importante es que la clínica ha sido leve y ya están en su casa, recuperados. El Ministerio de Salud Pública dijo que estas cifras pueden cambiar a medida de que vayan saliendo resultados de los casos que presentan cuadros diarreicos enviados al Laboratorio Nacional de Salud Pública. Es un catálogo de diagnóstico, entonces se hace el frotis de sangre, digo, el frotis de ese fecal, se hacen pruebas de sangre, se hace el coprológico, porque todo ese conjunto hace las pruebas de salmonella, de cherichacol y todos esos estudios y hacen una prueba rápida antigénica de cólera. Como hemos explicado, es una prueba rápida. Si sale positiva, como quiera, hay que hacerle el PCR. Y luego, esa que sale positiva, la hacemos cultivo. Mientras tanto, continúan los trabajos para detener la propagación de esta enfermedad bacteriana, según Gin Estrella, directora de Gestión de Riesgo. Tanto con maquinaria pesada como con lo que es recursos humanos, ir sacando y limpiando todo lo que son las tuberías para lo que es el flujo natural de tanto los desechos como las aguas. El representante de la OPS dijo el país contará con la vacuna contra el cólera, no obstante, aseguró no hay fecha todavía para su llegada por la gran demanda que tiene en el mercado internacionalmente. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno a los estudios.